Te conocí por casualidad Y en tus ojos vi tu gran soledad Más de tu tristeza nuestra alegría nació Y así descubrí yo que me hacías falta tú Recuerdo cómo jugábamos Y también aquellos días lluviosos Cuando junto al fuego nos calentábamos Y desde hoy estaremos solos los dos No queda más ahora Que para siempre decir adiós Más el feliz recuerdo jamás se olvidará Más el feliz recuerdo 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 Más el feliz recuerdo